El centro para Suárez, la pelota que no se va, viene Borré, va Rafa, la deja Borré para Montiel, va River, espera Suárez, la dejan atrás del punto penal, la rechazan para De la Cruz, que le pega el arco, ¡Gol! 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 Millonario, millonario, millonario de Nico de la Cruz, le zigzaguea la pelota, se desvió para mí un poquitito en el camino, para Fatura Brown, señores, y lo está ganando River, se la abrió el partido, lo gana River, 3 a 0 en 19 de este segundo tiempo. Qué centro de Angileri para Suárez, no conecta, River rearma la jugada por el otro costado y el mal despeje de Villagra le permite a Delacruz pegarle desde afuera, que es una de sus virtudes. Ese desvío en Gastón Ávila termina descolocando a Fatura Brown, pero otra vez a Angileri en el comienzo de la jugada. Fue excelente ese centro que Suárez no pudo conectar, pero River incorporó simultáneamente a los laterales porque primero fue Angileri, después Montiel y tras el mal despeje de Villagra facturó Nico Delacruz. Te sigamos antes del 2 a 0, un River más seguro que quizás...